¿Qué tal amigos de Planeta 2013? Mi nombre es Jorge Gómez, presentándoles aquí mi nuevo programa Cracks del Deporte, el mejor análisis, debate y por supuesto la mejor información al alcance de un solo clic. Desde pequeño siempre me ha gustado el deporte y especialmente el fútbol, sin embargo siempre he estado al tanto del resto de los acontecimientos deportivos en el mundo, junto con mi compañero Bruno de Obeteta que próximamente lo estaré presentando entre ustedes, estaremos aquí una vez por semana para brindarles como ya dije la mejor información deportiva al alcance de un solo clic. Muchas gracias y nos veremos pronto.